Las protestas en contra del gobierno de Rafael Correa tuvieron su máxima expresión este jueves 13 de agosto con el paro nacional convocado por sectores sociales. Girón amaneció con normalidad, pero desde las 8 de la mañana empezaron a concentrarse en Santa Marianita representantes de comunidades campesinas de los sistemas de agua de riego y ganaderos, y a las 8.30 se cerró el paso al tráfico vehicular. Un amplio despliegue policial y militar se evidenció en el sector. Gritando consignas en contra del régimen y de autoridades locales, los manifestantes decían que en Girón, a más de los motivos nacionales para el paro, existe la petición específica para que se dé la consulta popular sobre el tema de minería en Quimsacocha. En primera instancia, en diálogo entre dirigentes y representantes de la policía, se resolvió que cada hora se daría paso por un tiempo de 10 minutos. Sin embargo, no se cumplió porque los manifestantes rechazaron la resolución, dándose una segunda opción de abrir por 30 minutos a las 11 y media, pero tampoco se concretó. Cientos de personas tuvieron que caminar y hacer transbordos. Muchos respaldaban el motivo, pero no la medida. También algunas personas en tránsito apoyaron la huelga flameando las banderas que simbolizan la lucha que desde hace varios años mantienen en este sector jironense en contra de la actividad minera, mientras que otros molestos decían no estar de acuerdo con las razones de la paralización y daban muestras de apoyo al régimen. Algunos conductores esperaban pacientemente que llegue el momento de poder avanzar a su destino. Largas hileras de vehículos se formaron a ambos lados del punto cerrado. Los negocios instalados en los alrededores hicieron su agosto. La venta de comida y principalmente líquidos tuvo gran demanda en un día caluroso. Un helicóptero por varias ocasiones sobrevoló el espacio y los manifestantes aprovechaban para acentuar su protesta y a momentos se volvía el ambiente tenso. Las incidencias de la paralización fueron cubiertas por varios medios de comunicación nacionales. Pasadas las 13 horas, personal policial hizo el intento de habilitar el paso vehicular, pero la reacción fue inmediata, produciéndose forcejeos con los vigilantes. Los ciudadanos intentaron colocarse delante de los vehículos, pero los conductores avanzaron. Entre la multitud se lanzaron piedras que rompieron al menos dos parabrisas. Los gendarmes buscaron a los responsables y en primera instancia capturaron a un ciudadano que de inmediato fue liberado. Luego persiguieron a otro, quien fue arrestado y llevado al destacamento policial de Girón. Los manifestantes exigían un canje del detenido para abrir el paso. Sin embargo, no se concretó, puesto que según informó el jefe policial del distrito Girón, Juan Carlos Salcedo, deberá responder por los daños. A las 16 horas 30 aproximadamente el paso se reabrió en el sector. El día viernes no se registró inconveniente alguno en la vía. El sábado pasadas las 16 horas con 30, un grupo de manifestantes recorrieron el centro cantonal gritando consignas e invitando a la ciudadanía a unirse y respaldar la medida de hecho a nivel nacional. Anunciaban que la protesta tomaría fuerza el domingo, sin embargo no se cumplió. Personal policial permaneció en la intersección de Santa Marianita. Diario El Tiempo hoy publicó que el Ministerio del Interior informó que en el Cantón Girón fue detenido un ciudadano identificado como Manuel P. Su audiencia se desarrolló en Cuenca y se dictó su prisión preventiva por el presunto delito de destrucción de bienes.